Música No pasa, no pasa No pasa No pasa Venga, vamos ¡No pasa, Lucas! ¡Ahora tu, Lucas! ¡Ahora tu, Lucas! ¡No pasa, Lucas! ¡No para! ¡Espera! ¡Vamos, Lucas! ¡Y hay que ir caminando, Andri! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso, eh! ¡Enlaza una! ¡Enlaza un plato! ¡Vamos, Lucas! ¡Sube, sube, sube! ¡Ahora, eh! ¡Ahora, eh! ¡Vamos, Lucas! ¡Venga! 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 ¡Venga!